de la Liga de Campeones La fortuna del acto que contó con Xavi Alonso, campeón con el Liverpool en 2005 y con el Real Madrid en 2014, quiso emparejar al defensor del título. El cuadro blanco con uno de los grandes aspirantes a sucederle y club que más inversión ha efectuado con los multimillonarias contrataciones del brasileño Neymar y del francés Kylian Mbappé. El campeón defensor Real Madrid enfrentará al PSG como ya decíamos en un atractivo duelo por los octavos de final de la Liga de Campeones del Fútbol Europeo de acuerdo al sorteo realizado hoy que mostró también que el Barcelona se medirá al Chelsea en otro enfrentamiento entre dos candidatos al título. El Madrid que busca su décimo tercer título en el máximo torneo de clubes de Europa y su tercero consecutivo pagó un alto precio por no ganar su grupo y deberá enfrentar a un equipo parisino que ha gastado mucho en fichajes en los últimos años y que es liderado por Neymar que parece ser uno de los mayores aspirantes al título. Con cuatro títulos en siete años, tres consecutivos en los últimos tres años, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, campeones de la apertura mexicano que consiguieron este domingo, se han perfilado como el equipo de la década en el fútbol mexicano. Dos felinos, fundados el 7 de marzo de 1960 y en la primera división desde la temporada 74-75, han registrado sus títulos en las temporadas 77-78, 81-82 y en los torneos de apertura 2011, 2015, 2016 y ahora 2017. La mayoría de los deportistas rusos quieren asistir a los Juegos Olímpicos de invierno del próximo año, a pesar de que tendrán que competir como atletas neutrales, dijo una funcionaria del Comité Olímpico del país. El Comité Olímpico Internacional, el COI, prohibió la semana pasada la participación de Rusia en los Juegos que tendrán lugar en febrero en la ciudad surcoreana de Pyeongchang, citando evidencias de una manipulación sistemática y sin precedentes del sistema antidopaje en Rusia. Hoy a las 7.30 de la noche le tengo todo el acontecer deportivo, no se lo pierda, 7.30 de la noche, Canal 42, Canal 29, Nuevo Mundo Televisión, aquí nos vemos.